1.800 alumnos y alumnas de la región están llamados a las primeras pruebas presenciales que van a tener lugar en la región el día 15 y el día 16 de junio tras la declaración del estado de alarma. Estos alumnos y alumnas son aquellos que van a presentarse para poder acceder a los ciclos de formación profesional tanto de grado superior como de grado medio. Las pruebas presenciales tendrán lugar en 30 institutos de la región y contarán con todas las medidas sanitarias que corresponden a aquellos protocolos que nos ha marcado Sanidad. Yo quiero agradecer en primer lugar a todos los directores y las directoras y todas las personas implicadas en que esta prueba pueda llevarse a efecto con todas las garantías sanitarias correspondientes entre las que se incluyen ya saben el reparto de mascarillas y de dosis de hidrogel y también por supuesto desearle la máxima suerte a todos los alumnos y alumnas que participarán tanto hoy como mañana en estas pruebas. Seguramente estas pruebas presenciales para las que hemos puesto todo el empeño por parte del gobierno regional serán probablemente la entrada a la puerta de unos recursos académicos que les abrirán también unos recursos profesionales que hoy necesita la región.